Radio Vemba Radio Televisión en Línea presenta a dos destacados comunicadores Joey de Lara y Domingo Lucas Domingo Lucas y Joey de Lara en un programa con buena vibra ¡Aquí nos vemos! ¡Aquí nos vemos! ¡Aquí nos vemos! ¡En vivo desde Veracruz, Veracruz, México! Amigos, este 28 de noviembre se cumple el primer aniversario de la muerte de un artista muy singular un artista veracruzano natural un artista veracruzano que dejó una onda huella y pues esta es la invitación que yo recibí allá por los noventas para la presentación del primer álbum de este artista del cual les estoy hablando que es Artemio con los pies descalzos no voy a conformarme con ser tu amante nada más ni voy a conformarme con lo que tú me quieras dar te quiero en mis locuras sin tener nada que ocultar te quiero para siempre junto a la leña de mi hogar y bueno en esta ocasión yo tuve el privilegio de conocer a quien fue el descubridor y al productor del único álbum que Artemio grabó y que quedó para la posteridad el señor Juan González Péreda estamos en su domicilio aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz y bueno me di a la tarea de localizarlo para platicar sobre Artemio porque él fue como dije antes su descubridor y no solamente fue su productor fue su amigo y fue quizá la persona más cercana a Artemio Juan González Péreda ¿cómo estás? gusto saludarte ¿qué tal Domingo? qué gusto recibirte aquí en tu casa y tenerlos aquí gracias Juan González no es un improvisado él siempre trabajó en la industria fonográfica me comentaba que él tenía su cargo el departamento internacional ¿cómo se llamaba? internacional en la parte en español era la dirección de internacional o sea a ti te correspondía internacionalizar los artistas sí mi trabajo era ir contratar compañías que tenían artistas de éxito traerlos para México lanzarlos y llevar de México del catálogo de nosotros que era discos musart para venderlo fuera del país vender sus productos sus discos allá afuera esa era la función principal yo trabajé en discos musart desde prácticamente niño estuve 29 años ahí y todo lo que sé se lo debo a esa compañía y a los señores baptistas dueños de esa compañía que siempre me dieron el apoyo y la confianza y una gran compañía a la que siempre he querido mucho y sigo queriendo y sigo viendo a sus dueños oye Juan me decías que a ti te tocó por ejemplo traer en este caso como se dice en la red las licencias de parchís por ejemplo sí de parchís traerlo de el Puma de que era este Top His Oscar de León y después de 29 años allí en Musart tú te asocias con una casa disquera para poner la filial en México ¿no? sí de Miami que era dueño Tony Moreno y básicamente su catálogo era salsa y merengue de ahí es que tú y yo nos conocemos y este y yo ya hice la parte de socia de México Musical Producción México y empecé a hacer y a buscar artistas para hacer un catálogo nacional también y así es como encuentras Artemio así es como encuentro Artemio yendo a hacer promociones de en diferentes partes echaba yo ojito en donde había artistas bandas cosas disponibles del momento y en Veracruz comiendo en un restaurante que me gustaba mucho era el Varadero que me gusta la fecha voy para allá de repente entró Artemio cantando él iba cantando restaurante por restaurante ahí en Boca del Río y me llamó mucho la atención en principio el personaje su figura su figura el que anduviera descalzo el estilo para de ser de caminar de todo era único y su manera de cantar desde luego cuando terminó ya me senté con él a platicar lo invité a platicarle dije que me llamaba mucho la atención quién era yo y empezamos a platicar y lo invité a grabar y me dijo que sí me fui a ver a Mavara que tenía estudios en ese momento o no sé si lo tenga todavía y este y le le expuse que quería rentarle el estudio para un día después o dos días para que este Artemio llegara a cantar sencillamente a grabar lo que él sabía hacer y así lo hicimos Mavara me ayudó con eso así lo hicimos llegó y en un día cantó las dos canciones pero de un tiro no hubo que repetirle nada maravilloso con su guitarra él nada más ya después teniendo ese material hablé con Jorge les puse mi idea de hacer la producción de que yo quería poner un grupo de jóvenes con Artemio moderno música rockera tirándole a rock y con Artemio amalgamar esos dos estilos y Mavara que es un gran músico y al final aceptó y el hombre hizo un trabajo espectacularmente bueno una música extraordinaria Artemio cuando escuchó Artemio era una persona que sabía mucho de él era un artista auténtico y entonces él decía es que es que Jorge es un demonio con lo que hizo nos reíamos mucho con Artemio pero la verdad es que hicieron un estupendo trabajo oye Artemio no cantaba si no había una chica cerca de él siempre porque se inspiraba él decía que no le iba como te voy a cantar así decía ¿no? sí él siempre necesitaba eso y en el estudio ya después cuando empezó a grabar sobre las pistas llevamos a una chica que él conocía y estuvo ahí todo el tiempo los días que hicieron falta para hacer el long play completo lo estuvo ahí una chica inspirándolo su musa sí oye este Juan llevó meses de preparación esto por allí me platicaste alguna vez que tú le preguntaste a Antena ¿qué música tan bonita de quién es? y le decía no pues son poetas de mi pueblo son poetas de su pueblo de las de las higueras del municipio algunos de ellos creo que dos temas de él y otros temas clásicos de boleros y de cosas así de de este un tema del del tri sí sí de Alejandro Lora de Alejandro Lora y lo hacía muy bien a su estilo único se lanzó un long play hermoso bueno platícame tú tuviste el olfato este fue un artista que puede ser hiciste la producción se la mandaste a Tony Moreno ¿qué te dijo? ¿cómo fue? no ahí no tenía nada que ver Tony Moreno esa era una producción este en México hecha por por la compañía de México y proyectada en principio para México después internacionalmente este ya era era ya era de la misma compañía el producto pero en principio era nacionalmente lanzar artistas bien perfecto entonces este ¿fue cara la producción? no no fue cara fue una producción este relativamente barata este pero bien pagada bien hecha yo a nadie le regateé Jorge ¿cuánto me cobras? tanto todo se hizo con un arte muy bueno con compañías buenas con todo se hizo con toda como se le lanza un artista de nivel importante la fiesta de lanzamiento fue de nivel también fue yo me acuerdo en el fiesta americana en el fiesta americana una presentación a todo por todo lo alto y fabulosa Artemio brilló esa noche hizo el show de su vida ¿verdad? el show de su vida simpático cantando estupendamente bien sintiendo todo un artista maravilloso los arreglos de Jorge muy buenos la introducción del show muy buena nos acoplamos a los muchachos se les acopló se les puso a ensayar se les puso a sacar todo y brillaban era un proyecto muy bueno donde lo presentamos en México en León en Acapulco en Guadalajara en todo iba impactando oye pero no te me adelantes o sea sale el disco lo distribuyen internacionalmente lógicamente si sale en Estados Unidos y aquí en principio oye ¿y cómo se desplazó? mira aquí el procedimiento de la promoción fue siempre a más a más a más porque se hizo el trabajo al final Artemio siempre fue muy especial Artemio siempre defendió su libertad y Artemio yo te puedo decir que la promoción fue tan bien que inclusive lo llamaron de Estados Unidos para hacer programas importantes Sábado Gigante etcétera del momento al final no pudo conseguir la visa porque él se atemorizaba delante de cualquier compromiso y en la embajada se quedó calladito esto y el visa no le dio la visa sin embargo se empezaba a mover vía internet nos llegaron reportes de Francia que era un artista interesantísimo y querían tenerlo y tenían y en Latinoamérica también en Latinoamérica empezó a sonar pero al final no se pudo completar el trabajo a nivel que creciera totalmente César Costa lo entrevistó en la radio admiradísimo a mí César Costa me dijo Juan tienes un artista aquí de valor cuídalo Juan si nos llevaron a la botana nos llevaron a la basílica de Guadalupe unas mañanitas a la Virgen a cantar a la Virgen si a las mañanitas a la Virgen le aplaudieron a rabiar era un gran artista Tony Flores en el programa de Televisa en el de hoy me habló ya entre telones y me dijo oye Juan yo quiero imitar a Temio me das permiso si como no admiraban nada más que no alcanzamos a crecer porque a Temio defendió siempre su libertad y yo se la respeté siempre oye se cuenta de que por ejemplo para viajar en avión no se quería poner zapatos no se quería poner zapatos nunca se los puso nunca se los puso nosotros lo defendimos cuando fue a Acapulco este hubo un movimiento ahí de Televisa que nos ayudaron para que pasara así al final sin que nadie se diera ya sentados los pasajeros y todo y llegamos y los sentamos en los primeros asientos y no pasó nada nadie se se puso a él en principio había lugares que que lo rechazaban por estar descalzo pero cuando lo empezaron a conocer ya le daban la libertad como todo la vida así es oye Juan este por qué no se hizo un segundo disco como te digo Artemio se se contrajo mucho por defender su libertad Artemio se ponía muy nervioso cuando había que tener obligaciones Artemio pudo ser un artista de gran nivel de ganar mucho dinero y de ser un artista con muchas producciones con mucho talento con muchas muchos caminos que que es que es que explotar él como cantante pero él cuando veía una obligación tú sabes que no te repetía una canción así le pagaran lo que le pagaran le doy tanto y ya la cante y no la canta que yo quiera cantarla y no cantaba siempre a veces no quería cantar y no quería cantar a veces no quería cantar y no quería cantar nada que lo obligara era para Artemio oye Juan a ver una pregunta dicen porque te digo que todo esto pues nace Artemio y se empieza a hablar de él por todos lados que nunca firmó contrato contigo no si firmó contrato contigo si obviamente teníamos que hacerlo porque al final es un negocio ¿no? y hay empresas más grandes más de hecho anduvo rondando lo Sony este y bueno si teníamos un contrato que yo nunca le di validez simplemente era como para respaldarse por terceras personas claro no por Artemio y por mí porque Artemio y yo hablamos e hicimos un pacto de caballeros y de honor de respeto y así lo llevamos hasta el final el contrato ahí está y ahí estuvo lo que duró nunca sirvió para nada nunca lo vimos ni lo sacamos ni nada si sirvió como protección porque ya cuando Artemio empieza a destacar pues todo el mundo lo quería tener también cuando empieza a sonar si llegaron hasta Boca del Río a buscarlo y hablarle y toda la cosa ahí por terceras personas pero no lograron nada porque tenía el contrato simplemente si tenía un contrato por cinco años y este y estaba legalmente hecho todo no había manera de que lo quitaran y entonces porque ya no se hizo un segundo álbum ya no se hizo el segundo álbum porque Artemio que te diría yo mucho por su personalidad como te te he dicho por defender su libertad en toda su vida fue así Artemio con sus gentes con sus familiares con todo siempre se retiró porque él no le gustaba que lo obligaran a hacer cosas él era libre él era libre Artemio se iba a su pueblo venía se iba a otro lado regresaba los días que él quería dormía al aire libre muchas veces en su pueblo dormía arriba de una pirámide que hay ahí chiquita se dormía ahí en las cegueras este Artemio fue una persona que mira te voy a contar una anécdota le compramos un terreno en su pueblo él me dijo oye Juan yo quiero tener una a ver arregló es que me vende aquí un amigo de ahí de familiar todo le vendió yo creo que serían como unos ya no me acuerdo 150 metros una cosa así lo fuimos a ver lo pagamos y se lo regalamos y me dijo pero yo quiero hacer una casa le dije sí a mí me gustaría que hicieras tu casita hasta la proyectamos porque le dije como ahí es es costa le dije hay que hacerla con unos pilares arriba te hago una habitación muy grande con su baño y en la habitación grande un salón que sea salón que sea tu cocineta y que sea pero nada más que te voy a pedir un favor yo tú vas a buscar al arquitecto tú vas a buscar a los trabajadores tú vas a estar vigilando y cada semana me van a pedir material y yo voy a ir a pagar cada semana voy a mandar el pago de todos hazlo nunca lo quiso hacer y le decía yo Artemio ponte a hacerlo no amigo yo no sirvo para eso yo no yo no hago eso se vio al arquitecto se vio que pudiera andar la cosa y no lo quiso hacer y yo quise también que lo hiciera porque yo dije no se le puede hacer todo porque porque entonces él no va a entender sus obligaciones nunca y cuando venga la realidad de la presentación de todo él va a seguir en la misma postura pues nunca se hizo la casa el terreno no sé qué pasaría qué le haría pero la casa nunca la hizo vamos a ir a un corte y regresamos estamos platicando con Juan González Pereda quien fue el descubridor y el productor de Artemio regresamos seguimos aquí en la ciudad de Jalapa Veracruz estamos en el domicilio de Juan González que es el productor y descubridor de Artemio con los pies descalzos me está mostrando la ilustración original del arte del CD que ustedes conocen muy bien este es el CD de Artemio con los pies descalzos y entre los recuerdos el borralito que siempre cargaba Artemio fue el motivo de de la invitación para la presentación de su único CD y esta producción de la cual estamos hablando mi estimado Juan este Artemio era un hombre ya maduro cuando tú lo encuentras tendría que edad era de la misma edad que yo tendríamos alrededor de 50 años 50 años un caso diferente en la música que un hombre pues tenga un artista tenga un lanzamiento de ese nivel a esa edad 47 años más o menos 47 años un caso diferente totalmente diferente totalmente muy un artista auténtico que como hay muchos que ahí van en la vida y que nadie los ve nunca también en el ambiente se comentaba que era muy difícil porque como dices tú Artemio defendió su libertad y Artemio creo que contigo era con quien más le permitía que lo guiaran porque por ejemplo yo llegué a hacer contigo dos eventos uno en Córdoba uno en Veracruz en el Teatro de la Reforma y Artemio no siempre se prestaba no siempre quería o sea no le gustaba la obligación de decir tienes que estar a tal hora en tal lugar y cantar si no el problema de él es que sentía mucha presión cuando tenía que cumplir con algo una una manera de ser de él él era una persona como te digo que yo lo admiré siempre porque supo defender su libertad y se lo respeté se lo prometí desde que hicimos nuestro trato y se lo respeté totalmente Artemio este cuando venía un compromiso sufría llegaba a enfermarse le llegaba a dar calentura el día de su presentación en el fiesta americana el hombre se me perdió ese día no aparecía lo fuimos a buscar a su pueblo anduvimos como loquitos todas Dios me traje a toda la compañía para acá y todo el mundo buscándolo por todas las manos y ya esa noche era la presentación tenía que hacer un ensayo todo y no aparecía Artemio de repente lo veo entrar por el hotel por las escaleras del hotel en medio del problema y llega conmigo y llega enfermo con calentura con calentura temblando nerviosísimo este y me dijo vengo por ti hijo vengo a cumplirte a ti porque tú has sido muy derecho conmigo por esa razón estoy aquí pero el compromiso era para él se le venía el mundo encima al final lo tranquilizamos lo atendimos ya estuvo con los muchachos del grupo eso le ayudó hicieron un ensayo en la tarde y después en la noche mis respetos si 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 hizo un gran choque ya en el escenario ya hay otra cosa ahí esa noche yo recuerdo perfectamente bien yo estuve allí fui testigo de que la gente se 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 embelezó con él se embelezó si si era la tercera canción ya le gritaban de allá de la última vida Artemio te amo si 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 y él se movía en el escenario así como como si lo hubiera hecho muchas veces cuando hablaba entre canción y canción que bárbaro era magnífico lo que decía hacía doblarse de la risa a la gente con sus ocurrencias exacto un artista había invitados de aquí de todos los medios obviamente de Veracruz y de los alrededores y había invitados de México de Monterrey no recuerdo de que de 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 Tabasco este se hizo un evento hermoso salió muy bien obviamente de la gente de México la televisión inmediatamente nos lo invitaron para allá todo todo muy bien muy bien sí muy a la botana era el programa sí qué tal cómo están muy muy buenas tardes así es para nosotros iniciar hoy la botana con un hombre que nació entre el río entre el mar en tierras veracruzanas y que precisamente es la primera vez que se presenta en un programa de televisión con una música maravillosa Artemio está con nosotros y nos da muchísimo gusto Artemio bienvenido muchas gracias a todos a ti en especial y aquí estamos Artemio con sus pies descalzos con los pies descalzos y déjenme decirles que realmente viene con los pies descalzos porque él es él es un hombre de la tierra que le dedicas este y de ahí fuimos a muchas partes a promoverlo a todo pero él sufría esencialmente por la obligación y cuando hacía frío él decía yo soy hombre de sol Juan oye Juan y cómo terminan o sea este porque ustedes terminan valga la redundancia en buenos términos ¿no? como amigos como siempre fueron porque tú te involucraste mucho en la vida de él ya estaba yo hablando del final no antes antes por ejemplo sé que en cierto momento tú trataste de localizar a sus hijos sí los localizamos porque él no los había visto quién sabe cuántos años hacía años cuando salió en la botana llamó un hijo de él este y lo contactamos ese hijo vivía en el distrito federal un hijo que había tenido él y que nunca vio lo vio muy poco y después él se casó y tuvo dos hijos una hija serena y el hijo no me acuerdo el nombre del hijo este jovencitos yo se me hice a la tarea de localizárselos vivían en Querétaro y lo llevé hasta Querétaro a la puerta de la casa de ellos que nos indagaron y lo recibieron ellos y lo querían mucho y los invitamos a un show a León después estuvieron con él él estaba feliz y todo y después ya de todo eso con los años me dijo que habían venido para Veracruz y que habían venido pero ya me dijo ya querían vivir conmigo y yo no Juan yo soy libre y le dije no revésense con su mamá sí la verdad que Arténio era todo un personaje un artista distinto natural tú que has andado tanto tiempo en este ambiente artístico que has conocido a tantos artistas yo creo que nunca te habías topado con alguien como él ¿verdad? no como él no sin embargo los artistas bueno todos tienen sus cosas muy especiales eso sí también te lo puedo decir cada artista es especial y el que es más bueno es más especial yo digo son locos son sus locuras que les vale hacer lo que son ¿verdad? ese es un factor que yo he notado en artistas buenos bueno ahora sí ¿cómo termina la relación con Arténio? ¿cuándo se dejan vivir? ¿cuándo abandonan el proyecto? yo vengo después de que funcionó el primer EPI iba muy bien todo con sus obstáculos que tuvo que no pudo ir a Estados Unidos por la visa de cosas que yo ya no podía hacer más entonces todavía vine y lo llevé a un estudio a que grabara más temas le dije vamos a hacer un low play nuevo y lo llevé a un estudio también ahí en Veracruz con el mismo sistema ve y canta canciones tienes canciones nuevas claro le estuve diciendo y le estuvo preparando al final lo llevé y llegamos al estudio y se puso a grabar pero llegó un momento en que él paró en la tercera o cuarta canción empezó a repetir los temas que ya tenía grabado le dije a ver ¿qué pasa? ¿qué estás? dice Juan francamente ya no quiero eso yo francamente ya no quiero eso me meto en una cosa infernal para mí sufro se me vienen todos los sentimientos todo él te explicaba y te hacía todo un panorama pero al final era obligacional ese fue Artemio fue así en su vida personal o sea no le gustó ser artista de 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 espectáculo de compromiso exactamente te digo él pudo haber ganado mucho dinero pudo haber sido yo se lo dije tú puedes ganar mucho dinero pero tienes que cumplir son obligaciones si tú firmas un contrato tienes que cantar y si hay que cantar dos veces la canción hay que cantarla dos veces y eso él no lo defendía Artemio era muy libre Artemio hablaba con los pájaros y le hacían caso ¿tú sabías eso? no, no, no Artemio nos dejaba con el ojo cuadrado y veía un pajarito y le decía hola amiguito ¿cómo estás? ven ¿qué andas haciendo? y el pajarito se quedaba ahí y caminaba hacia él y él se ponía en cuclillas y se ponía a platicar con el pajarito te lo juro no una vez lo vi en el Holiday Inn en Veracruz y lo vi en las higueras en su pueblo hacer me decía Jorge Babarac Artemio era un chamán dice sí Artemio tenía ese carisma ese carisma Artemio era el hombre que que se hacía chiquito para que no lo molestaran pero que estaba tres pasos adelante de ti, de mí y de cualquiera sí, sí, sí Artemio yo le decía tú eres un avión cuando se me enojaba con él eres un avión te haces así y él me decía sí ya va a empezar el español contra el indio le decía ya sácate el español contra el indio claro veía la forma de defenderse y de molestarse y no reíamos siempre terminábamos riendo oye te he preguntado yo cuando se termina la relación cuando este o cuando tú decides o él o cuando dices porque me comentaste que le regresaste sus fotos sus pistas discos que tenías y únicamente te quedaste con el arte este yo me quedé con este hace un reloj de los que regalamos muchos pero cómo terminaron cuando el estudio cuando ya hizo la segunda y ya salimos de ahí con los días yo lo dejé que se relajara después vine y le dije a ver Artemio qué pasa o qué piensas me dijo Juan yo ya no quiero estar en esto yo soy muy feliz así como soy voy hago mis rutinas desayuno donde yo desayuno rico en el mercado ya me conozco todo y además otra cosa que era el veracruzano vacilador que también era él le gustaba estar echando relajo y jajajar reírse eso era muy auténtico hasta en eso sí o sea él no vivía con el tiempo ni con el reloj ni con nada por eso es que no le gustaba esta vida por eso no le gustaba el amarrarse a nada total hablamos y me dijo yo no quiero hacer nada y yo le dije no hay ningún problema este yo te regreso tu libertad aquí es tu libertad es tu libertad yo a fuerza no te voy a poner a hacer las cosas lo dijimos lo hablamos desde un principio y te lo cumplo cuando tú quieras me hablas y te dan ganas eso y vemos qué hacemos pasó el tiempo la piratería nos apabulló a los disqueros cerramos la gran mayoría de disqueros de compañías de discos liquidamos nuestra gente liquidamos nuestras empresas yo una compañía pequeña muy pequeña pero una pirles un conovisa etcétera etcétera las has visto cerrar una a una y este y cambió todo el sistema después me lo encontraba yo en el varadero de vez en cuando voy a comer y me gusta ir ahí con la señora y este y siempre llegaba Artemio o me decía la señora no anda aquí pero me lo encontraba cantaba ya después le decía yo siéntate y se sentaba ahí a platicar conmigo con quien yo fuera y platicábamos muy sabroso el bien todo y este y le respeté y en una de esas me dijo Juan no tengo mis mi pista se me echó a perder ah no te preocupes yo te la traigo y le llevé todo le di pistas le di videos le di posters le di este todo que sobra porque yo ya no tenía nada que tú te retiraste del mundo del disco yo me retiré del mundo del disco que fue una procesión que amé y que a base después de ese golpe y después me he enterado que que vino con una gran desilusión a mi me vino una gran desilusión y te digo que borré casi todo pero fue tan arduo el trabajo que todavía aparecen cosas de MP me aparecen cosas fíjate y yo decidí borrar todo mi socio murió ya en Miami y este y ya se fueron cerrando no en México en el mundo entero quedaron las grandes empresas que son dueñas de de empresas de películas que es el gran negocio y sostienen los discos aunque ganen o no ganen que es Sony y Warner Brothers y Universal y Universal este oye Juan pues este la verdad que la historia de Artemio es fascinante este tú ya en contacto con él a pesar de pues conservar la amistad ya no se habían tan seguido tú ibas a Veracruz porque Juan se empezó en una industria de de tapas para para las coladeras para las coladeras entonces Juan viajaba mucho iba a Veracruz de vez en cuando lo veías pero este siempre se salían bien bien ¿cómo te enteraste de su muerte? ¿salías enfermo? algo así yo me enteré yo cuando eso pasó la piratería cerramos liquidamos los compañeros me vine a vivir a Veracruz que siempre fue mi plan y me vine a vivir ¿del DF? ¿dónde eres? del DF sí me vine a vivir hace 11 años que yo vivo aquí 12 años casi y este con mi esposa y mi esposa tenía ese proyecto de las tapas y lo hemos llevado hasta hoy en día con mucho éxito nos va muy bien en Veracruz las conocen mucho este este el el ya me perdí un poco ¿cómo te enteraste de la muerte de Artemio? de la muerte de Artemio me enteré vi a mi hijo que era el baterista de Artemio y está viviendo ahora en Los Cabos tiene ya varios años allá viviendo y me mandó un Face donde me decía ya te enteraste que murió Artemio papá y y me mandó un reportaje tuyo que tú hiciste vía internet también y ahí me enteré que había muerto que lo habían ido a enterrar a su pueblo a la ciguera si a la ciguera ahí fue donde me enteré pusimos unos comentarios y a tu a tu reportaje ya hablando de Artemio que fue una persona muy especial y muy querida y muy bien sin duda oye Juan yo te agradezco mucho la verdad que nos hayas recibido aquí en tu casa yo imagino que hay muchas anécdotas de Artemio muchísimas hay muchas muchas Artemio era feliz cuando agarraron su carril le iba muy bien mientras no le pusiéramos el compromiso tú me dijiste que desde que platicaron la primera vez que tú le dijiste vamos a hacer un disco y esto le dijiste Artemio como que no quería pero tú le dijiste lo hacemos y cuando tú quieras lo reparamos no hay problema y solamente así fue que aceptó así aceptó él creyó en mi palabra y después firmó un contrato porque yo le expliqué igualmente que hacía falta por terceros como pasó que empezó a hacer ruido y empezaron a averiguar y querérselo llevar bueno de hecho cuando tú lo dejas cuando tú cuando termina ya cuando Artemio dice que quiere parar tú te retiras pues hubo gente que le estuvo insistiendo ahí sí yo ya lo metí y que lo llegaron a presentar en en el Zócalo Lalo Carvalho por ejemplo Lalo Carvalho le habló con él el maestro este qué le parece si hacemos y a lo mejor bueno pues un dinerito ¿no? y le armó una bandita y lo llevó al Zócalo eso no me enteré yo me enteré de algún carnaval todo que al final dejó a mitades porque tenía que subirse en el carro eso me lo platicó a mí él después dice no amigo es que es la muerte y todo y ya no me daban esto y me daban una lana y todo pero no el tipo le corría el compromiso lo hizo hizo una corrida y las demás se bajó de un carrito pero más que el artista era tu amigo ¿no? era tu amigo era tu amigo pues caray qué historia tan fascinante Juan hoy tuvimos un pequeño problema técnico con el micrófono y este y bueno pues en esta ocasión ya salió espero que en otra ocasión volvamos a tener la oportunidad de platicar sobre sobre Artemio y que salen otros recuerdos de este artista tan especial que precisamente pues tiene un año que que partió de este mundo desafortunadamente creo que hasta para para morir siguió con un estilo sé que nunca se atendió del problema de salud este hasta lo último hasta lo último cuando ya tenía problemas serios este fue que acudió con el doctor nunca le dieron ninguna quimioterapia nada porque él no quiso nada yo te digo francamente no sé exactamente ni de qué ni qué murió he oído que de cáncer sí pero no sé dónde ni en qué parte ni cómo él conmigo hasta donde lo vi la última vez nunca tuvo queja de nada normalmente fumando a toda edad y siendo el Artemio que siempre conocí un personaje sin duda Juan González te agradezco mucho la verdad que nos hayas dado este tiempo aquí en tu domicilio y bueno son cosas que ya pasaron una de las experiencias de tu paso por la industria del disco donde trabajaste muchos años Artemio fue solamente uno más de los que te tocó trabajar ¿verdad? sí con muchos muchos te tocó trabajar con mucha gente importante o que en esa época empezaban ellos que son figurones Juan Sebastián el día Juan Sebastián y toda la gente de Musar ¿no? mucha gente el traer a Oscar de León esos catálogos tan ricos ¿no? para para la industria en México la salsa todo la salsa todo el merengue que ahora se vive por todas partes a quien tocó empujarlo ¿no? el vallenato que me corrían y hasta me decían hasta lo que no los programadores cuando dejaban los discos y te ibas y lo ibas y los nombres tan raros ¿no? sí tengo muchas anécdotas pero yo siempre me puse mi trabajo profesional no descubría nada ni era yo gran genio de nada simplemente era un observador y veía lo que pasaba en un país en un sitio con esa música y entonces la traía y aquí había que trabajarla y algunas cosas funcionaron como en mi caso de Oscar de León bueno Oscar de León y un montón de figuras porque todo lo de TH y todo esto trajiste ¿verdad? el Puma ahí venía involucrado el Puma venía involucrado muchos artistas de muchos catálogos ¿verdad? ese es el bueno me da gusto verte saludable feliz bien bien y este mi estimado Juan la verdad te agradezco mucho este detalle y pues espero volver a verte pronto yo igual y quiero decir que tú siempre has sido una persona brillante en tu carrera gentil honesto totalmente eres lo puedo decir yo que te conozco hace muchos años eres el mejor el mejor comunicador que existe en el puerto de Veracruz por lo menos y en muchas partes muchas gracias Juan González Pereira muchas gracias hermano continuamos aquí en Radio Vem vamos a un corte y regresamos Optica Beltrani y Luing tiene la solución para su problema visual tenemos examen de la vista gratuito lentes de contacto gran variedad de armazones y lentes completos desde 280 pesos Optica Beltrani y Luing en Arista 1176 entre Hidalgo y Bravo en el centro histórico de Veracruz teléfono 297-1344 sucursales en Matamoros 1205 frente a Chedrao y Norte y sucursal Mercado Hidalgo segunda entrada por la calle de Juan Soto Optica Beltrani y Luing calidad economía y rapidez pues amigos nuestros esta fue una interesante entrevista que tuvimos con Juan González Pereda el descubridor de Artenio si el de los pies descalzos agradezco su atención y los esperamos aquí la próxima semana aquí por Radio Veracruz gracias y hasta el próximo un saludo Gracias por ver el video.